Oye Witch Oye Witch Dime Jokey, ¿Qué sucede? Lo que pasa es que estás muy guapa, así que... ¿Quieres ser mi mamía? Por favor Ah, no gracias, lo siento mucho, pero eres más feo que la mierda Solo mírate, esa joroba, esa cara de enfermo, y estás todo desnutrido Ha, 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 ha ¡Suscríbete al canal!